¿Cómo se llama Manolo desde el día 13 al 8? ¿Qué capacidad de personas? Bueno, pues como bien ha dicho Manolo, abrimos la inscripción hoy, ¿vale? Hay 40 plazas las que hemos podido ofertar y terminamos, como bien se ha dicho anteriormente, pues terminamos el grupo de la inscripción el día 10, a las 9 de la mañana. Será una llamada a los 40 primeros y se les dará el día que empezamos, que es el día 13, ¿vale? Aquí en el Fuerte de Anahuele, que nos han cedido para realizar esto, que queda la gracia. Los temas que vamos a tratar, pues bueno, es lo más cotidiano que nos encontramos. Es así, un poco la campaña se le ofreció a Medio Ambiente con la intención de, bueno, pues intentar trabajar las cosas más comunes que tenemos en el municipio. Yo me dedico profesionalmente al adiestramiento y sé bien de lo que hablo. Entonces, es un poco el tema de perros que tienen alguna agresividad con otros perros, con personas, ¿vale? Vamos a tratar también el tema de las ansiedades por separación, algo muy dado, muy cotidiano por la forma de vida que tenemos. Después se van a trabajar también el tema de la caca, porque ya no es solo en la calle, también en casa, bueno, da muchos problemas. Aparte, llegan ahí algunos tipos de infecciones que pueden llegar al humano, ¿vale? Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Y después el tema del miedo y la fobia. Bueno, creemos que de esta manera vamos a conseguir, pues bueno, pues tener, integrar ya más, si cabe, el perro en la ciudadanía, ¿no? Que es algo de lo más importante que tenemos y que a fin de cuentas, como bien siempre digo, ¿sabes? Es algo que es un ciudadano más. Molesta al vecino de al lado y, bueno, pues un poco buscando esa mediación, ¿vale? Buscando, han salido estos cursos y a ello vamos. Gracias. Gracias.